¡Vol de Chicherito! ¡Vamos con Caperos! ¡Va a ser goliza como el día primero de julio! ¡Vol de Chicherito! ¡Vol de Chicherito! ¡Todos los jóvenes que no están estudiando y no tienen empleo, van a ser contratados! ¡Vol de Chicherito! ¡Se les va a dar trabajo como aprendices en talleres, en empresas, en comercio! ¡Van a ganar un sueldo de 3.600 pesos mensuales! ¡Repito! ¡Becarios sí! ¡Sicarios no! ¡Aquí en Veracruz es muy importante reafirmar nuestro compromiso de que llegando, llegando, se cancela la mal llamada reforma educativa! ¡Aquí en Veracruz es muy importante reafirmar nuestro compromiso de que llegando, llegando, se cancela la mal llamada reforma educativa! ¡Va a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble de lo que reciben en la actualidad! ¡Desde diciembre, 1.500 pesos mensuales a los adultos mayores de 65 años! ¡Y este apoyo! ¡Este apoyo se va a entregar también a jubilados y pensionados del Issste y del Seguro! ¡Viva El Salvador! Todos los discapacitados, pobres, desde diciembre también van a recibir una beca mensual igual que la de los adultos mayores, 1.500 pesos mensuales! Amigas, amigos, paisanas, paisanos, vamos a hacer historia y les recuerdo que han transcurrido, han pasado 60 años y Veracruz no ha tenido un presidente de la república. ¡Ahora, en unos cuantos días, va a haber un presidente de la república, Choco Jarocho! ¡Presidente, presidente, presidente, presidente! ¡Ya estamos llevando a cabo los cierres de campaña! ¡Hoy vamos a Puebla y por la tarde-noche a Tlaxcala! ¡Mañana, San Luis Potosí, Querétaro, León, Guanajuato y Guadalajara, Jalisco! ¡El lunes, Acapulco, Guerrero y Moreña, Michoacán! ¡El martes, Cancún, Quintana Roo, Mérida, Yucatán y Campeche! ¡El miércoles, cerramos campaña! ¡En la mañana, en Tuxela, Gutiérrez, Chiapas! ¡Al mediodía, en Villahermosa, Tabasco! ¡Y por la tarde-noche están todas y todos invitados! ¡Porque vamos a cerrar la campaña en el Estadio Azteca con un festival artístico! ¡Vamos a triunfar y vamos a hacer historia! Recuerden bien, no olviden lo que está de por medio. Han habido solo tres transformaciones en la historia de México. La independencia, la reforma, la revolución y los que estamos aquí. Y millones de mexicanos, en muy pocos días, vamos a comenzar a llevar a cabo, a implementar, se va a aplicar la cuarta transformación de la historia de México. Y lo vamos a lograr de manera pacífica, sin violencia. Va a ser un hecho verdaderamente histórico. una hazaña, lo que han deseado, soñado, varias generaciones de mexicanos. Unos que ya se nos adelantaron, pero que ese día primero de julio van a celebrar desde el cielo porque van a estar felices. Y va a ser el triunfo de muchos dirigentes sociales que han padecido de persecución, de fatiga, de cárcel. Va a ser el triunfo de los que han sido marginados, olvidados. Va a triunfar la justicia, va a triunfar la democracia, va a triunfar la dignidad del pueblo de México. ¡Que viva el pueblo de Veracruz! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva Manuel! Ahorita nos vamos. Vamos a seguir viendo cómo vamos. ¡Presidente! 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 le decimos es un honor estar con obrador es un honor estar con obrador es un honor estar con obrador ¡Vamos los míos! ¡Presidente! ¡Presidente! ¡El aplauso para Andrés Manuel! ¡López Amador! ¡Morena! ¡Morena! ¡Es un honor! Estar con obrador ¡Bravo! ¡Eres un honor! ¡Presidente! ¡El aplauso para Andrés Manuel! ¡López Obrador! ¡Y el grito de Veracruz! ¡Obrador! ¡Obrador! ! ¡Grios que no heads! ¡Morador! ¡Eres un honor! ¡Eres un honor! ¡Eres un honor!